Hola, ya me voy a poner esta cama por acá, por ahorita si me voy a ver. Si, chicos, pues se ha quedado mejorada la habitación de Lima, ¿no? ¿Qué es eso? Si, a ti parece, señorita, si me vas a sacar de... ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? Ah, está ahí, está ahí, está ahí, porque esto es lo tanto que hay. Y mira, que... ¿Qué está cobrando el perterito que es maldito? ¿Sí, chicos? ¿No te gusta ese? Si No te gusta ese, señorita, si me vas a sacar de...